El Centro Cultural Blas de Otero fue partícipe durante la tarde de ayer de la presentación del libro Tesla, del escritor Luis Martínez Mingo. El artista contó con la presencia especial de Hernán Valladares y de una manera muy particular de Luis Alberto de Cuenca. Este último autor, por problemas que surgieron a última hora, no pudo asistir a la presentación. Sin embargo, se encargó de mandar un vídeo personalizado al autor. Luis nos contó cómo surgió este escrito y de qué manera se profundiza con cada una de las letras en este genio convertido en mito. Se metan a conocer a Tesla, que piensen la vida a través de Tesla y todos los misterios que la vida lleva, porque él se planteó todo. Es una persona ambiciosísima, un genio inteligentísimo y se trata de poder repasar las claves de la vida de cada uno a través de Tesla. Tesla ha aportado grandes oportunidades a la humanidad y Luis no quiere que se pasen por alto. Con 18 publicaciones, Luis aporta con esta última al público grandes descubrimientos y razonables experimentos, muchos de ellos de vital importancia para todos los seres humanos. Luis Martínez Mingo con esta obra pretende que cada uno de los lectores se sienta más cerca de Tesla. Tesla ahora mismo está de moda cada día más. La Humaria mandó el año pasado un Sputnik a Marte y metieron un coche Tesla. Eléctrico, porque él ya profetizó que los coches serían eléctricos, pero murió en el 43, hace casi un siglo. Que el propio mundo del inventor se convierta, de alguna manera, en su propio mundo. Viendo a través de sus ojos se pueden llegar a conocer grandes cosas. Sigue leyendo. Sigue leyendo.